Música Uno no debería sorprenderse conociendo lo problemático de cómo va evolucionando el mundo nada más que cuando aparecen las cifras uno queda shockeado o sea, estamos viendo que en el término de dos años pasamos de, creo que eran 18 millones de hectáreas de lotes con presencia de yoyo colorado a 22 millones o sea, estamos hablando de 2 millones por año o sea que para dentro de 5 o 6 años estamos con el 100% de la superficie agrícola argentina con yoyo colorado o sea, es una locura y aparece en el escenario una maleza que estamos viendo que crecía y que no estaba realmente representada en los datos que se estaban manejando que es la Eusine Índica donde aparece con 9 millones de hectáreas que es lo que uno más o menos estaba pensando que teníamos en presencia de esta maleza y Córdoba lamentablemente parece que todo el esfuerzo que uno hace de comunicacional cae en saco roto porque es la peor provincia en cuanto a problemática de malezas y lo habíamos dicho la otra vez cuando le pedimos al Ministro de Agricultura que nos diera una mano con otra jornada donde en la nota de presentación le dijimos que prácticamente por cada superficie agrícola que tiene Córdoba tiene dos malezas amarantos y una gramínea o sea que eso significa que el productor de Córdoba tiene que hacer inversiones mucho más fuertes que otro para el control de las malezas y los resultados son menores que los resultados que se pueden obtener en papa húmeda lo que estamos viendo es que realmente las siembras de maíz tardío colaboran en forma sustantiva con el control de las malezas fuera del cultivo o sea el control de las malezas dentro del cultivo es un cuello de botella cuando uno habla de herbicidas selectivos para aplicar sobre los cultivos son productos que normalmente son mucho más caros entonces el trabajo central de esto es manejar muy bien los barbechos antes de ir a la siembra si podemos manejar muy bien los barbechos dentro de la siembra vamos a lograr llegar a sembrar los cultivos limpios lo que estamos viendo lamentablemente en los últimos tres años es que se agotan los quemantes todos porque el productor llega, empiezan las lluvias y para la planificación que hizo le nacen todas las malezas entonces sale a pagar incendios y la inversión que tendría que haber hecho mucho más prolija 30 días antes termina haciéndola a las apuradas y demorando las fechas de siembra yo tengo lluvias, las lluvias son generalizadas eso dispara el nacimiento de las malezas y si yo tengo que sembrar tengo una capacidad operativa por día cuando llego el tercer día de siembra ya tengo todas las malezas nacidas tengo que hacer algo ¿por qué? porque no puse los herbicidas premergentes donde había que ponerlo entonces salgo a pagar incendios gasto la misma plata mal en el diagnóstico de Radvi queda claro y es evidente que los escapes que presentan los productores como problemas tienen que ver con un mal manejo o tomas de decisiones o sea es normal ver que sorgo de Alepo sea un problema porque realmente convivimos con el sorgo no hemos tratado de erradicarlo de los lotes después vemos una maleza emblemática como es el leucine que sigue creciendo donde el productor tendría que hacer dos aplicaciones por año y está haciendo una y está haciendo una tarde con doble dosis que no sería lo aconsejado porque se genera resistencia y quedan malezas que lamentablemente se le escapan porque el tamaño que tiene no es el adecuado por el control con herbicidas y otra maleza emblemática también tiene que ver con urocloa que es muy sensible a un grupo de herbicidas y el resto de los herbicidas, graminicidas, premergente y la controlan no tan bien entonces si es una maleza problema lamentablemente se va a escapar la porción que no controlo y es lo que los productores denuncian como problemas de escape o sea es no posicionar correctamente el herbicida para el problema que tiene el lote y volvemos a otra de las cosas que dijimos necesitamos diagnósticos correctos lote por lote es como en el mundo animal carabanear el lote o sea cada lote tiene que tener su diagnóstico en función de sobra si mira lo que se está proponiendo es vamos a hablar de dos herbicidas una herbicida es Dynamic que es Amicarbazone que está posicionado directamente para el cultivo de maíz para hacerlo tanto en premergencia como en presiembra es un herbicida que es para el control de hojancha todo lo que es rama negra y yuyo colorado principalmente con muy buenos controles es un inhibidor del fotosistema 2 como puede ser una de la familia Latracina vemos que es una muy buena herramienta y estaría mejorando la performance que tiene una Latracina y este también es herbicida aparte de utilizarlo en el cultivo de maíz tiene registro para hacerlo en barbecho 40 días antes del cultivo de soja o sea 40 días antes de la soja lo que se quiere hacer es tener un control en ese barbecho intermedio de lo tanto de rama negra como de yuyo colorado y de esa manera llegar bien tranquilos a la siembra y hacer los premergentes que querramos hacer cada uno de ellos en el cultivo de soja y el otro herbicida que se está presentando que es una novedad, es un lanzamiento es el tripsin que es una combinación de pendimentalin más metribucin esto es lo que tiene como ventaja primero que no es un PPO estamos dentro en un cultivo de soja impactado por yuyo colorado en el cual el grupo de los PPO todos los herbicidas PPO están utilizados en casi todas las ocasiones y a veces más de un momento durante el cultivo de la soja lo que se está buscando es tener un control similar a lo que se logra con un PPO pero con otro modo de acción en este caso es el pendimentalin más el metribucin lo que tiene como controles un excelente control de yuyo colorado control de rama negra y agrega a eso control de gramiñas que es el otro problema que estamos teniendo en este momento en la soja hace un control de hoja de lo que es gramiñas tanto de quinocloa, cuaresma, cloris, leucine y tiene muy buen control y tiene muy buen control